¿Qué tal? Mi nombre es Quasar Elizundia, soy analista de mercados para Pepperstone y es un placer estar con todos ustedes trayéndoles el resumen semanal técnico de mercado. Vamos a arrancar esta edición con la renta variable estadounidense en donde el enfoque lo voy a establecer de manera inicial en torno al sector tecnológico, específicamente en el Nasdaq 100. Esto meramente porque hemos estado observando recientemente que se está percibiendo, ya se está desarrollando lo que vendría siendo conocido como una rotación sectorial, esto meramente desfavoreciendo al sector tecnológico. Por consiguiente, bueno, ahora sí que la semana que viene el enfoque va a establecerse crucialmente en torno a esta directriz ascendente, la cual se establece a partir de los mínimos del colapso del coronavirus. Obviamente, como lo comenté, se está presentando ya una salida de capital a partir del sector tecnológico y obviamente si se llega a quebrantar esta directriz alcista, lo más probable es que bueno, empecemos a ver una en caso de que se reactive también obviamente la toma de riesgos, que empecemos a ver una mayor, ahora sí que un mayor flujo de capital en torno a los diferentes sectores correspondientes a la economía. Obviamente esto apoyando al S&P 500, el cual bueno, ahora sí que ha rezagado bastante al Nasdaq 100. Esto meramente, como lo comentaba, dado que el Nasdaq ha sido el instrumento de preferencia meramente bajo las cuestiones de que ahora sí que el sector tecnológico no ha estado siendo tan afectado como lo fue el resto de la economía. Vale, pasando ya o dejando de lado la cuestión, bueno, retomando un poco la cuestión del S&P 500, el punto de interés obviamente en cuanto al perfil alcista, si empezamos a ver un mayor flujo de salida en cuanto al sector tecnológico a los demás sectores, va a establecerse en torno a la resistencia establecida por parte del máximo del mes anterior. Obviamente en un nivel de suma importancia, ya que bueno, de invalidarse este al alza o de quebrantarse al alza, pues ya estaríamos hablando de una muy probable búsqueda de los máximos históricos establecidos en torno a la primera parte del año. Vale, nos vamos rápidamente al mercado de divisas, en donde bueno, en semanas anteriores había estado manejando la cuestión de lo que viene siendo como un triángulo simétrico, si bien dada su interacción con el nivel de resistencia de esta formación había puesto una perspectiva en torno a la baja, la cual bueno, obviamente la condicioné en base a esta directriz de corto plazo en torno a la resistencia. Bueno, esta no se ha llevado a cabo y obviamente bueno, ya se ha ahora sí que se ha llevado a cabo la ruptura alcista de esta de esta formación triangular y por consiguiente, bueno, en este aspecto lo que me gustaría observar muy probablemente durante las jornadas siguientes sería lo que viene siendo como un efecto de polaridad, ¿no? En este caso estamos hablando de lo que viene siendo como la previa resistencia ahora funcionando como un nivel de soporte, ¿vale? Por consiguiente en las próximas jornadas préstese atención, muy probablemente préstese atención a una reinteracción ahora ahora como soporte, ¿no? En torno a esta directriz bajista, ¿vale? Nos pasamos al en japonés en donde bueno, la dinámica ahora sí que ha estado acorralada en lo que viene siendo como un triángulo descendente personalmente prefiero la no toma de posiciones dentro de estas configuraciones triangulares sin embargo, bueno, dada la interacción anterior con el perfil de soporte o con el nivel de soporte la perspectiva, bueno, pues estaría establecida obviamente en torno a los niveles de resistencia, ¿no? Lo ideal, ahora sí que va a ser si no esperar hasta que se active, ya sea a la baja, bueno, que de hecho los triángulos descendentes su activación se establece a la baja o su invalidación, ¿no? Al alza, esto sería lo ideal al momento de buscar operar el yen japonés, ¿no? Frente al dólar estadounidense en cuanto al dólar canadiense, anteriormente, bueno, manejamos la cuestión de una bandera alcista la cual parecía estar siendo activada meramente dado lo que ya parecía haber sido un fondo en torno a la dinámica bajista, esto, bueno, todavía en términos generales la activación de esta se mantiene activa dado que no se ha invalidado el punto bajo de la bandera alcista y en este caso, bueno, la perspectiva se establece o continúa estableciéndose en torno al retroceso de 38.20 del colapso que se presentó a partir de marzo, ¿no? Esto en torno a los 1.38.47 y bueno, ahora sí que obviamente el nivel de invalidación estaría, bueno, continúa estableciéndose en torno a los 1.34.84, como comentaba anteriormente en la parte baja de la bandera alcista, el dólar australiano es otro instrumento el cual, bueno, ha captivado mi atención, esto meramente dado que se encuentra en torno a máximos multianuales, en torno al umbral psicológico clave de 0.70 ahora sí que es un punto de suma importancia meramente dado que si tomamos en consideración la perspectiva de mayor amplitud podemos observar como este nivel bueno, anteriormente había funcionado de como soporte clave, por consiguiente si se quebranta al alza, bueno, pues esto estaría hablando ya de que existe un amplio camino al alza, ¿no? Tenemos un fuerte, ahora sí que demasiado espacio, ¿no? Lo cual, bueno, podría permitir que los compradores se desplayen en cuestión de momentum o búsqueda de posiciones de momentum, por consiguiente bueno, durante la próxima semana préste se suma atención en torno al umbral de 0.60, obviamente, preferiblemente esperando una confirmación con una cotización de cierre por encima de este umbral, ¿vale? Nos vamos rápidamente a las materias primas donde, bueno, el precio del petróleo continúa operando en torno a los 0.00, a los 40 dólares por barril en este caso, bueno, lo que vendría siendo como la parte alza, la parte alta de esta ventana bajista que se registró por allá de el colapso, bueno, de toda la cuestión del coronavirus y toda esta cuestión, bueno, que de hecho este colapso, me corrijo, surgió por la cuestión de la, de la, ahora sí que la ruptura de las relaciones en cuanto a lo pep, bueno, estamos operando ya en torno a la resistencia de este, de este gap bajista, por consiguiente ahora sí que, meramente tomando en cuestión la, la dinámica de este abanico de líneas de tendencia, el cual bueno, ha estado perdiendo en, por así decirlo momentum, personalmente me inclino un poco más a la perspectiva bajista de este, de este rango lateral o esta área de precios en torno a los 35 dólares por barril, mezcla estadounidense, sin embargo, bueno, pues obviamente aquí para la siguiente semana la tensión deberá establecerse o se establecerá en torno a la última directriz ascendente, no, la cual proviene a partir de los mínimos de mayo, finales de mayo, préstese atención de per, de caer la acción de precios por debajo de esta directriz ascendente, bueno, ahora sí que reactivaría, ahora sí que entraría un poco de mayor, tracción, por así decirlo, el perfil a la baja, nos vamos a la, a los metales preciosos, donde bueno, el precio del oro continúa operando en torno a los 1800, un nivel de extrema importancia, esto meramente dado que se establece en torno a los máximos históricos de 1900, aproximadamente 1900 y además, bueno, un nivel el cual bueno, fungió como resistencia en, por ahí del máximo del 2011, no, por consiguiente, esto es un nivel de suma importancia, de hecho, el día de hoy establecí un artículo en el cual bueno, manejaba la cuestión de cómo en cuestión de toma de posición de seguridad, de hecho, el precio de la plata, bueno, resulta ser un tanto más atractivo, esto meramente dado que aún tiene muchísimo más camino al alza y obviamente el ratio de, o la relación del precio del oro al precio de la plata, uno está agarrando, ahora sí que consiguiendo momentum a favor del metal platinado, por consiguiente, bueno, yo creo que si, ahora sí que se busca una toma de posición de seguridad, el precio de la plata va a ser preferente, o la toma de posiciones en la plata va a ser preferente, obviamente en este caso, bueno, el nivel de resistencia clave se va a establecer en torno al nivel psicológico de 20 dólares la onza de superarse este nivel, ahora sí que bueno, va a haber gran camino al alza, sin embargo, bueno, pues ahora sí que estamos a la expectativa de cómo se desarrolla la acción de precios durante las próximas jornadas, ¿vale?, como lo comenté, y bueno, me gustaría reiterar, el nivel clave en la plata va a ser el de 20 dólares la onza, ¿vale?, tres veces espero que esta información haya sido de su beneficio, que pasen un excelente fin de semana, hasta luego.